Hoy probamos el TULAMIC, cómo se escucha conectando a nuestra computadora y cómo rechaza el sonido, cómo se desenvuelve, ya lo vemos a continuación. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos para analizar cómo se desenvuelve el TULAMIC. Ahora estamos grabando aquí con el FIFINE, nuestro micrófono USB conectado a nuestra computadora y hoy queremos hacer la prueba con este fabuloso micrófono que ya lo hemos estado probando y suena excelentemente bien. En futuros videos estaremos grabando con cantantes, estaremos fingiendo de que tenemos un llamado a una locución en nuestro vehículo, en una cafetería para escuchar qué tal suena y también estaremos poniéndolo a prueba con nuestro micrófono de cabina, el consentido de la casa. Esas son las pruebas que más adelante sacaremos. Por ahora tomamos el cable que viene integrado con el micrófono en su caja. Si hubiéramos querido que fuera un cablecito de mayor calidad, diría yo, pero es lo que tenemos. Lo segundo, si hubiéramos querido que el cable del micrófono fuera un poco más largo, porque si utilizo en una PC el micrófono, ya tengo un problema. Mientras que si le utilicen una LACTO, como que sí, no, como que sí funciona. Micrófono y cable. Cuando conectemos, en automático el micrófono se va a encender. Sí, ya verán. Vamos ahí. En nuestra computadora, al momento que hacemos esto, ya nosotros como hemos estado viendo, si ven aquí en la parte de, en esta partecita que se está viendo ahora, está diciendo, pues, detectamos un dispositivo y detectamos una memoria USB, que es justamente la carpeta que se abrió en este momento. ¿Por qué hay tantas carpetas? Porque conecté el micrófono a mi teléfono. Y de esa forma, pues, se crearon esos archivos del teléfono, porque lo reconoce como si fuese a una memoria integrada del teléfono. Y eso está buenísimo, porque grabo, conecto al teléfono, tomo el archivo y lo envío a donde tenga que enviarlo. Pasamos a el editor de audio, que sería el que tú elijas. Yo tengo el Adobe Audition. Iríamos a Preferencias, Hardware de audio y aquí elegiríamos el dispositivo. Ejemplo, aquí está el Fifine. Tenemos las entradas de la Presonus y aquí estaría. Micrófono Tula Audio. Salida a través de los parlantes generales. Y de esa forma ya estaríamos a partir de ahora, escuchando el micrófono Tula Mic. Y diría yo, pues, ¿puedo subir el audio si decido yo darle más ganancia al audio de nuestra computadora? ¿Puedo subirle el audio desde el dispositivo acá físicamente? Vamos a ver. De lado de acá queda la subida de audio. Clic, di subida de audio y como notan, otro clic más si va subiendo el audio. Así que físicamente apartamos este micrófono feito de acá. Y nos quedamos con este micrófono. Y ahora como notan, el sonido está súper estridente. ¿Qué tanto volumen tiene? Vamos a escucharlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo malo es que con este conteo de 1 clic, 2 clic, 3 clic, no sé hasta qué punto estoy subiendo mucho audio o menos audio. Una pantallita aquí al frente del TULAC hubiera sido el éxito. Bajo nuevamente audio porque estoy viendo que estoy picando un poco sobrepasado los niveles. Bajo el audio, me quedo con este nivel de audio y estoy bien. Una ventaja es que conecto dispositivo, lo reconoce rápido y también puedo subir o bajar físicamente el volumen del micrófono. Por otro lado, más abajito tenemos un botoncito que nos dice MUTE. Habilito nuevamente. Veamos otra vez. Y habilito nuevamente. Con un solo clic. Los botones son súper suaves. Y diría yo que también hay un problemita ahí. Porque cuando tú llegas a manipular en algún movimiento el TULAC, hay que tener mucho cuidado de no tocar los botones porque si no vas a cambiar opciones o vas a parar la grabación. En la parte más abajo está el noise aid cancel. Que eso ya lo vamos a probar en su momento. Y vamos en este momento a escuchar cómo está el sonido dándole un giro por la parte de abajo a hacer la prueba de sonido que tanta rechazo tiene el micrófono por algunos sectores de su cuerpo. Nos vamos hacia la parte de atrás y estamos llegando nuevamente por la parte de arriba y llegamos a la parte de frente del micrófono una vez más. Vamos a girar así 360. Nos estábamos moviendo por el lado derecho. Damos la vuelta nuevamente por atrás y estamos llegando a la parte de frente del micrófono TULAC. OVNI direccional, ¿qué tal funciona esa opción? Pues vamos a activarla. Aquí está. Si ven, aquí está. Nada más clic y se activa. ¿No se activó? No le di bien. A ver, clic. Ahí se activó. En este momento se supone que el micrófono está captando por delante y por detrás. Vamos a probarlo. 1, 2, 3, probando el TULAMIC. 1, 2, 3, probando el TULAMIC versión OVNI direccional. O opción OVNI direccional. Nos movemos en la parte de al frente. TULAMIC. No sé en qué momento yo vaya a utilizar esa opción porque habrían que tener las dos cabezas aquí cerquita, frente al micrófono, para poder captar aquello. Porque si al fin hago una entrevista, no sé si me resulte como que así, ¿no? Yo aquí como que utilizaría el OVNI direccional también, teniendo el micrófono de una forma así directamente a mi boca. Como que sí lo utilizaría. Vamos con un solo clic a desactivar y nos quedamos ya captando el audio por la parte de frente del micrófono. Ahora, manipulación. ¿Cómo está el tema de la manipulación? ¿Qué tanto capta el diafragma? Vamos a hacer de cuenta de que estamos manipulando el equipo. Muchas veces no sabemos utilizarlo, manejarlo bien y estamos nosotros golpeteando, moviendo, ¿sí? Porque nos ponemos nerviosos, porque no sabemos. Y de esa forma nosotros estamos generando ruido dentro del equipo. Lo que sucedería si yo utilizo el TULAC para poder hacer una entrevista, por ejemplo. Eso sucedería. Entonces, este es el sonido que ustedes están escuchando ahora con la manipulación. ¿Cómo ahora funcionaría si yo hago una entrevista de tú a tú? Pues yo comenzaría, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué te parece al respecto de cómo está la situación acá en Ecuador sobre el tema seguridad, por ejemplo? Y hago hacia adelante y hago hacia atrás. Bueno, me parece muy bien tu opinión, ¿ya? Y con esa manipulación bien controlada, vemos que no se mete demasiado ruido, ¿sí? Está claro por ese lado. Ahora, con respecto a este escenario donde yo salgo y utilizo el TULAMIC en calle, en cualquier escenario. Como que sí me conviene tener una esponja que me lo cubra. No he visto en la página web si tienen un accesorio así, una esponja que yo permita colocarla y evitar el popeo que ya vamos a hacer la prueba. Y a su vez, si salgo en calle, sería buenísimo que tuviera un cortaviento como este. Un peluchito así que te permita controlar a ti un poco más el viento que hay en calle. Proximidad. ¿Cómo se siente la proximidad en este micrófono? Pues así estamos con la proximidad. Bajamos un poquito el volumen de la voz para evitar quebrantos en el audio. Pero al momento de yo ejercer proximidad al equipo, vamos a comenzar a golpear el diafragma con nuestro aire. ¿Qué tan cubierto se encuentra el diafragma tal vez con alguna esponja? Pues ya lo hemos estado viendo a la luz y tiene una telita nada más. Por tal motivo, está súper descubierto el diafragma, que está bien para captar el sonido, pero está mal cuando choca un poco el viento cuando nosotros estemos hablando y tengamos que grabar cualquier cosa. Entonces, hasta este punto, para mí, ¿qué le faltaría al Tula? Sería buenísimo una pantalla que me permita ver en qué modo estoy. Si bien los botones se encienden, pero cuando yo subo audio y bajo ganancia, pues no me dice a qué nivel estoy. Uno. Dos. Que venga con un cable para iPhone y para Android. O sea, tipo C. No sería nada malo. Tres. Una esponja que le permita recubrirse para evitar un poco el popeo. Y también otra esponjita como esta, otro cortaviento que te permita también sacarlo a calle, porque se supone de que el Tula lo puedes utilizar en cualquier lugar creativo y a veces los lugares creativos tienen mucho viento y va a ser un problema. Pero bueno, son recomendaciones nada más. Para analizar, en la parte de aquí se enciende el botoncito LED. ¿Sí? Queda rojo. ¿Qué te quiere decir? Hay comunicación entre el dispositivo y el micrófono. Y por la parte de acá se enciende el verde cuando yo estoy hablando. Aquí. ¿Sí ven? A ver, aquí. Se enciende el verde cuando yo estoy hablando. Vamos a bajar el volumen del micrófono a cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Está a cero el micrófono, pero aún así sigue captando sonido en nuestro programa. Vamos a subir todo el volumen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bueno, no sé si llegué ya al tope. Pienso yo que sí. Como les digo, no hay algo que me indique. Sí, estás arriba, ya no subas más. Estás en nivel 10. Voy bajando nuevamente un clic. Voy a bajar otro clic más. Estoy viendo un poco acá para referenciar un poquito con el programa de grabación de audio que estoy utilizando ahora y poder saber qué niveles voy teniendo. Y en definitiva, ¿cómo me parece a mí el tulamik? Pues hasta ahora tiene un 10. Hasta ahora. Ya veremos en el camino. Solamente con esas pequeñas recomendaciones que hice. Porque si ustedes están escuchando, tiene mucha calidad. Ahora estoy con el sonido de la computadora, está sonando el aire acondicionado, está sonando la luz LED que tienen los ventiladores que están dándose la vuelta. Y así que vamos a escuchar eso. ¿Qué tanto capta el sonido ambiente a este nivel de volumen? No mucho, ¿verdad? No mucho. Recordando que también tenemos el noise, el cancel. ¿Qué sugieren para colocar el noise en cancel? Es colocarlo, quedarse quedito y luego hablar. Vamos a ver si funciona aquí con la conexión directo a computadora. Voy a presionarlo. Activamos la cancelación de ruido. ¿Cómo se activa? Sosteniendo el botoncito. Sosteniéndolo, se activa. No es como el otro que tienes que presionar una sola vez y ya. No, la cancelación de ruido se activa sosteniéndolo y luego ya se enciende. En las ondas que estoy viendo en nuestro programa de edición, sí hay una reducción considerable de ruido. Mira aquí, te voy a poner en pantalla. Vamos nuevamente a partir de este punto. Vamos a quedarnos en silencio con el modo normal y luego pondremos cancelación de ruido. ¿Les parece? Ya, y como ven, sí hay una diferencia. Miren ustedes aquí. Ahí hay unos golpecitos de manipulación de mi mano porque lo tengo en la mano. Pero aquí, nótese, nótese que tenemos este ruido y para acá tenemos menos ruido. Si están viendo, justamente en esta parte de abajo podemos darnos cuenta. Aquí está activado y aquí está desactivado. Parece que sí, está funcionando bien. ¿Y qué tanto? El audio, pues, no creo que esté afectándolo mucho porque sucede que cuando nosotros hacemos reducción de ruido, nuestro audio original lo estamos afectando porque estamos reduciendo ciertas frecuencias de aquello. Visualmente, por lo menos, no lo he escuchado hasta que edite este video y se lo entregue a ustedes. Veo que no hay mucho daño en el audio. Con esto cerramos el test de hoy que hemos realizado con el Tula conectado a nuestra computadora. Tendremos una versión del Tula en una cafetería cuando vamos a simular que estoy grabando un audio porque justamente en ese momento me dieron llamado y tengo que mandarlo. También en nuestro vehículo cuando estoy viajando y digo, pues, ay, tengo que grabar algo. Listo, tengo el Tula, voy a grabar algo. ¿Qué más? Vamos a ponerlo en competencia con el micrófono que está allá, el Selectronic. Así que lo vamos a poner en competencia con este porque veo que está casi por ahí similar las características. 230 dólares me costó este a mí. 350 dólares me costó también en su momento. Ahora está de promoción, así que puedes aprovechar y comprar el Tula. Yo dije, pa' que lo compré en 230 si está en 200 ahora. Pero bueno, pero bueno. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, ya sabes, abajo, en la parte de abajo pones manitos hacia arriba. Nosotros encantados de poder recibir tu sugerencia.